Así que ya está Winniecita, bella, guapa como siempre, Winnie, wow Gracias, Jenny, bella, gracias por la invitación nuevamente acá visitándote en el set Y bueno, feliz y contenta de otra vez encontrarnos con tu público Súper espectacular, nosotras re contentísimas porque ya nos tenías abandonadas, ¿ah? Hay que acomodarnos y todas regias nosotras ¿Y por qué? Porque justamente vamos a hablar de mujeres Y todas las mujeres que están ahí, todas empoderadísimas Tienen que conocer más de Importaciones Moda Chic Porque va aperturando, abriendo más Importaciones Moda Chic No solamente con todo lo de belleza, sino que también producto para la casa Exacto, Jenny, te contaré de que se está incorporando Importaciones Moda Chic Todo lo que es tema de belleza, que ya lo teníamos Pero ahora hogar, ¿ya? Ahora hogar, donde que es súper importante Pues a veces necesitamos de repente un aceitero De repente hay una hervidora de huevos O de repente unas ollas que también ya llegaron a tienda Recuerden que en Importaciones Moda Chic Siempre estamos haciendo transmisiones O sea, casi todos los días Casi todos los días, ¿ah? Entonces Y están llegando varios productos Todo lo que es hogar Hogar y belleza, hogar y belleza La verdad está espectacular Mira que veo de todo Mira hasta tengo la manguera que tanto buscaba Como que a veces tenemos las mangueras que Dios ocupa Creo que medio patio Ya no tienen necesidad porque tenemos estas Magic House ¡Wow! Sí, esas mangueras son expandibles Efectivamente, ¿no? No ocupan mucho espacio ¡Chiquitísimo! Y es, se expande cuando recién le conectas ahí al agua y ya pues Y ya está Luego lo guardas, ocupa Como lo ven Pequitito espacio Un cuadradito, así de fácil Pero puedes lavar el carro Puedes hacer la limpieza en casa y todo lo que quieras Y simplemente con tu Magic House Y bueno, también de igual manera los aceiteros, los sprays Todo lo que necesitamos Exacto, mira, digamos este de acá es un aceitero en spray Ajá Donde que generalmente puedes regular, ¿no? El uso del aceite Porque ahora la mayoría tenemos todo lo que son sartenes Hoyas en teflón, etcétera, ¿no? Entonces con estas agarras, esparces Y cuidas la línea ¡Claro! O de igual manera le das el brillo correcto que quieres Simplemente para una presentación espectacular Sí, y lo bonito es que es un envase de vidrio, mira ¡Mira! Es bien, bien elegante Elegantísimo total, señores Miren realmente para que puedan disfrutar Y lo encontramos de importación en Moda Chic Y seguramente con los precios rebajadísimos De verdad que sí, te contaré De que estos aceiteros Están costando a 6 soles 90, entiendas No, me muero En serio, de verdad De verdad Y solamente hay precios exclusivos Que lanzamos solamente por transmisión ¡Qué espectacular! Esto hasta para echarme el aceite en la cabeza Ahí estamos en todo ¡6.90! ¡Qué bárbaro! Sí, también te sirve como un vinagretero, ¿no? Para que puedas echar Para lo que quieras En las ensaladas Lógico El aceite, el aceite de oliva Muchas personas que quieran utilizarlo Poquitísimo O por ahí Alguna Alguna aroma Que quieran pues Disfrutarlo, ¿no? ¡6.90! Es increíble Sí, la verdad que sí Nuestros precios Están al por mayor Incluso mucho mejores Que los de Lima ¡Qué espectacular! Estamos trabajando con eso Ya se han abierto Nuevas oportunidades También para importaciones Moda Chic Donde estamos traiendo Una gran variedad de productos Y donde las chicas Están viniendo Y los productos Se agotan súper rápido Así que señores Tienen que ir volando Importaciones Moda Chic Porque como bien lo decimos No solamente tenemos Todos los accesorios Para belleza Las sombras Los labiales Los perfumes Las cremas Almohadillas O sea Todo lo que te imagines Lo tenemos De importaciones Moda Chic Y ahora también Con precios súper bajadísimos Todo lo que tú necesites Para tu hogar ¿Ok? Exacto Jenny Digamos mira Esa de acá Es un limpiador 5 en 1 No sé si las has visto ¡Wow! Están súper bonitas De verdad Están súper bonitas 5 en 1 ¿Qué es lo que hace? Todo lo que es limpieza Ajá Todo lo que es limpieza Del putis Es súper buenazo De verdad Te viene ahí Lo utilizas con pilas Te da unos masajes Que tienen la carita Relajadita Etcétera Y de verdad Que está súper bueno Este producto de acá Aunque es un ingreso Que ya tiene en el mercado Por lo menos un medio año ¡Wow! Realmente la pasamos espectacular Señores Y de igual manera Esto Cuéntanos ¿Qué es esto? Ese es un ¿No adivina Jenny? ¿Qué? No La verdad que no Pero hay un chef Debe ser algo en cocina Definitivamente Es un afilador triple ¿Ya? Pero que puedas afilar tus cuchillos Porque antes afilábamos pues Con algo Con el cuchillo Yo con el piso Así Ya no Ya no Ya no Con esto Así Ya está Le pasas aquí En cada ranura Vamos a abrirlo Vamos a abrirlo Está bien bonito De verdad En realidad Novedades totales Que podemos encontrar En Importación de Moda Chic Ya lo saben Estamos en el centro comercial Botín de oro ¿Correcto? Exacto En el quinto piso Suben por el ascensor Pueden subir también Por las escaleras Ya saben Suben por el ascensor Y estamos a la mano izquierda Exacto Derecha A la mano derecha Mire Esa afiladora agarras Colocas acá el cuchillo Y va a afilarte Súper súper bien Ya no hay la necesidad De que agarres cuchillo Contra cuchillo Y comiences a afilar Y desgastar Hasta te puedes lastimar Sí De verdad que sí Entonces ya no hay motivo De que agarres Y desgastes tus cuchillos Y aparte que se ve Mucho más elegante Claro que sí Miren señores Así que esto Le puedes presumir A la vecina Que todo el tiempo Tiene los cuchillos afilados Pues le puedes presumir Este afilador de cuchillos ¿Que a cuánto está? En esa Les está costando A 7 soles 90 ¿7.90? Sí Precio por mayor Recuerden Que el precio Que nosotros manejamos Es por mayor Pero pueden variar En todos los productos Que nosotros tenemos Señores No hay más Ustedes tienen que buscar Siempre la comodidad La modernidad Y lo más importante Todos los productos En un solo lugar Exactamente ¿No? Porque a veces Vamos a un lugar Donde que generalmente Encontramos todo lo que es belleza Y ya digamos Y ahora la cocina Ay Y ahora tengo que irme Para el otro lado Que horrible Ya no Te me vas con dos bolsas Una para tus cosméticos Y otra para la casa Exacto Entonces está súper bueno De verdad Ahora el día de hoy Y hay ingreso De loncheras térmicas Para los peques No solamente para los peques Sino para las personas Que están en la universidad Hay también grandes Que llevan ahí Su refrigerio Sus cositas Wow ¿Y esto qué? Esa es una mini secadora Ah para llevarla en la cartera Exacto No te pasa que cuando a veces Viajas No puedes llevarte tu secadora Puedes llevar tarde Es un grande Eso es horrible Porque ocupa toda la maleta Pero estas son muy prácticas Y son bien pequeñitas Súper Sí Y agárrate a secar rápido Si vas a viajar de repente Y no te da la oportunidad De llevarte de repente No te da la oportunidad De llevarte de repente Toda tu secadora Esa grandota Ahí en la maleta Esta es una muy buena alternativa ¡Qué espectacular! Así que ya lo sabes Simplemente con importaciones Moda Chic Tenemos de más Para todas ustedes Mujeres Y también caballeros Que quieran hacer un obsequio Regalo Porque bien sabemos Que Moda Chic Siempre nos arma Algunos paquetes Y podamos así pues regalar Ahora también Con artículos de cocina De la casa Lo que tú puedas necesitar En el baño Puedas necesitar En el jardín En el cuarto En la cocina En el comedor Donde quieras Y por supuesto Podrás llevar un obsequio especial A un precio bajo Barato Y lo más importante Con calidad Exactamente Entonces las invito A que vengan a la tienda Efectivamente Yeni pueden armar Sus packs Como ustedes desean De verdad Hay precios Bastante buenazos Ustedes pueden ingresar Al catálogo De importaciones Moda Chic Y ahí van a poder visualizar Todos los productos Que nosotros tenemos ahí ¡Qué espectacular! Y ahí van a poder visualizar Y ahí van a poder visualizar ¡Bien!